¡Suscríbete! 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 lo que dice este abogado de la vega referente a ese caso nuestro amigo de la vega vamos a escuchar estas declaraciones tema del senado que se conoce en el senado de que podría haber pena hasta de 20 años por tener relación sin consentimiento bueno es que el código penal actual mantiene esas penas el senado el asunto de que no son abogados y hacen las leyes sin ser abogados se han metido en un lío por ejemplo ellos han buscado una figura nueva para introducirla al código penal dominicano que es la sanción de un año de reclusión menor a las parejas que violan a su propia pareja ¿qué quiere decir esto? tú estás casado con una mujer que tiene una relación sin consentimiento de ella, aún siendo tu esposa hay una nueva figura jurídica que la mujer o el hombre pueden someter a la justicia eso tiene una situación de un año eso se ha malinterpretado se ha entendido que se ha bajado la pena pero en cuanto a las violaciones eso es correcto hay que aumentar las penas hay que ser gratis con las penas porque no podemos permitir una sociedad sin régimen de consecuencias en el caso de cuando el hombre se retira el condón también sería penado cuando se retira el condón cuando el hombre se retira el condón en una relación también sería penado es que nosotros estamos dando un copy pay de España en España los derechos fundamentales de la mujer abarca que cuando un hombre hasta deja de mantenerla es sancionado penalmente cuando un hombre no tiene relaciones sexuales con su esposa es sancionado penalmente cuando un hombre hace cosas íntimas de la cual la esposa no está de acuerdo es sancionado penalmente gracias a estas declaraciones de nuestro amigo Papito uno de los mejores narradores de baloncesto de la República Dominicana cronista deportivo narrador de baloncesto acá en la ciudad de Santiago compartimos juntos en varias ocasiones tremendo gracias Papito por estas informaciones nos vamos inmediatamente con la información donde la gente opina de los bonos navideños aún a la persona que aún no se han vacunado está la gente opinando acerca de que se le quiere entregar esto lo propuso Rogelio Genao el gordito en el día de ayer del partido reformista social cristiano donde propone de que se le entregue un bono de mil pesos como incentivo a aquellas personas que no se han vacunado en la República Dominicana oiga lo que dice la gente en las calles en este recorrido que nos envían en el día de hoy que se entregue un bono a quienes no se han vacunado está muy bien todo lo necesita no, yo no estoy en el cuello ¿por qué razón? porque la vacuna lo que está cerrando vida digale al senador que los cuartos del pueblo no son para regalar lo que se vacuna y que quiera porque eso es un favor que le están haciendo al pueblo no estoy en el cuello ¿por qué razón? porque no hay que pagar para la salud eso yo lo veo bien tienen que salir a la calle para todas las personas que no la tengan lo vacunen que es mejor así porque a veces no tienen tiempo de ya vacunarse por la fila y el tiempo que la persona ¿aceptaría tú los mil pesos de bono? sí, yo no la tengo pero yo me la pongo como quiera yo lo veo bien eso eso es lo que opina la gente acerca de esta propuesta que hizo el senador Rogelio Genao en el día de ayer y que ya acogió el alcalde de la ciudad de Santiago Abel Martínez entrega de mil pesos como incentivo para las personas que no se han vacunado pues vayan a los puestos de vacunación y pongan en marcha inmediatamente la primera vacuna contra el COVID-19 ahora señor director a nuestra segunda pausa comercial cuando regresemos regresamos con todo este contenido que tenemos estamos aquí en Luna TV canal 53 el canal de los campeones